Conocimiento que hay diferentes tipos de extintores, de acuerdo a la actividad, son cuatro categorías, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar, y es parte del requisito para que le puedan otorgar la licencia de funcionamiento. Justamente el día de hoy vamos a tener una reunión de ingresos municipales para que sea obligatorio el requisito de que puedan contar extintor. Sabemos que hay personas que se prestan extintor con solamente cumplir el requisito, pero al momento de querer usar, no tienen, ¿no? Entonces vamos a exigir que todos tengan extintor, que tengan la señal ética y que hay extintores también que tienen fecha de vencimiento, ¿no? Que puedan agarrar y fijarse en los extintores la fecha de vencimiento y nosotros vamos a estar fiscalizando como intendencia, que es parte de seguridad ciudadana también, para evitar este siniestro como lo que tuvimos este fin de semana en Mercado Abasto, ¿no? Entonces vamos a estar en todas las actividades comerciales, en las pensiones, en las tiendas de barrio, en los mercados, revisando este artículo que es de imperiosa necesidad para evitar mucho siniestro. En ese momento uno no sabe si sacar la gente que puede ocasionar graves lesiones y entonces necesitamos los extintores, ¿no? Necesitamos que todos los propietarios de las actividades comerciales se concienticen. Pasó el asunto de la persona, lamentablemente, que se ahogó en un balneario. Estamos controlando, estamos en actividad y hemos tenido reunión con los propietarios. Ahora, este otro siniestro para decirnos que nos falta mucho y tenemos que concientizarnos en eso, tratar de conseguir y formalizar nuestras actividades. Tengo entendido que esa área es municipal, municipal, eso estamos hablando con el director de seguridad ciudadana para poder verificarnos si es municipal, ver, estamos esperando el informe de bomberos para que puedan agarrar y decirnos a qué se debió. Si fue una falla eléctrica, indicaron también que había unos niños jugando, quemando basura ahí y eso se proliferó porque esa madera ya estaba muy vieja, ¿no? Seca. Entonces vamos a tratar de ver los motivos y las causas y según eso vamos a tratar de reunirnos con la Asociación y Federación y con la Policía Nacional, bomberos, para que puedan hacer curso de capacitación para el manejo de los extintores, ¿no? Como les digo, hay diferentes tipos de extintores de acuerdo a la necesidad y ellos tienen que capacitar al personal, ¿no?